Un sindicato bajo la lupa, Sergio Farella. Sí, es el sindicato Guille de Jaboneros de la República Argentina que quede involucrada su cúpula sindical, secretario del sindicato, secretario de la Federación, porque en un predio, en esta quinta que estamos mostrando en imágenes, en Villa Luz Uriaga, Partido de la Matanza, la justicia detectó una red de trata de menores de explotación sexual. Lo que hacían eran con ofertas engañosas de trabajo, pedir chicas por las redes sociales para cumplir tareas de limpieza. Y, bueno, en el lugar de esta, fíjate, es la quinta, ahí hay un salón de fiestas. ¿Esta es una quinta que usaba el sindicato para sus trabajadores? Sí, exactamente, en Miramá se llama la quinta. Consultados los imputados, porque están citados a indagatoria, estamos contando de una sospecha que está actualmente sobre los líderes sindicales, dicen, está usurpada. Bueno, obviamente se tratan de despegar, lo cierto es que en este lugar operaba esta red de trata de menores, que lo que hacían, como repetimos, con ofertas engañosas de trabajo, se presentaban en entrevistas, todo iba bien, empezaban a trabajar como camareras en este salón de fiestas, tareas de limpieza, y al mes uno de los principales imputados, que se llama Pablo Escobar, no es empleado del sindicato, pero era como el dueño territorial de este lugar, lo que hacía era las amenazaba. ¿Cómo? Le decía, tenemos fotos de tu familia, se las mostraban a nenas de 14, 15 años, 16 años, y les decían, a partir de ahora vas a prostituirte, si no, matamos a un miembro de tu familia. Era impresionante. O sea, una película de terror. Era una película de terror. ¿Es una película de terror? Sí, 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 las explotaba sexualmente, Guille, a tal punto que las nenas iban en búsqueda de un trabajo, su primer trabajo, y además lo que hacían era, bueno, tratar de una salida laboral, pero todo salía mal. Lógico. Bueno, tenemos más materiales, estamos viendo las imágenes de esta quinta. Sí. ¿Usaban? ¿Qué se publicaba en Internet? ¿Cómo funcionaba? Sí, lo publicaban por las redes sociales, la oferta laboral, que obviamente tiene mucha penetración en los más chicos, y se presentaban las jóvenes y luego se encontraban con la amenaza. Mira, acá tenemos el testimonio, claro está, resguardamos la identidad de una menor de edad, y fíjate, lo cuenta en primera persona, cómo era la maniobra y cómo operaba esta organización. La contactaron por Facebook para una entrevista laboral en la quinta, mi mara se llama, donde se encontró con Pablo Escobar, se llama así esta persona, ¿eh? Era el administrador del predio, era el que se presentaba como el dueño del lugar, más allá de que no era empleado del sindicato. Así era cómo operaba la organización. Este es el principal acusado. La contacta por Facebook. ¿Qué más hacen? Exactamente. Luego del contacto por Facebook. Ahí ya empieza, primero la atrapan. Primero la atrapan, claro, lo que se llama cómo reclutaban, ¿no? Trabajó en tareas de limpieza durante un mes, dos días por semana, esto es lo que cuenta esta chiquita. Dijo que Escobar la obligó a decir que eran mayores y que la amenazó con matar a familiares. Es decir, le tenía terminantemente prohibido a estas nenas, porque son nenas, decir que eran menores de edad, y lo que hacían es la ofertaban sexualmente durante eventos con sindicatos. Iban a hacer fiestas diferentes afiliados de diferentes sindicatos. No solo el sindicato de jaboneros. Claro, exactamente. Fíjate, bueno, las envió a dos habitaciones, tanto a una nena como a su amiga, les dio botellas de agua y preservativos, y les indicó que debían cobrar 800 pesos la hora y 500 pesos, perdón, la media hora. Así operaba esta organización que reclutaba menores, las explotaba bajo amenaza sexualmente, y que por la cual ahora Secretario Gremial y el de la Federación están citados a indagatoria por la Justicia Federal de Morón. Y está...